Bueno, aquí está el ejemplo del blinking LED con el Arduino, el Atmega 328 corriendo en el breadboard. Tuve muchos conflictos para bajarle el bootloader ya que este Atmega que está aquí es 328, no 328p como el que está acá. Y mi computadora estaba utilizando Ubuntu 11.algo y me estaba dando errores. Para bajarlo, hay muchos foros en internet donde explican muchas cosas pero en Ubuntu no me estaba funcionando. Subí una máquina virtual de XP, instalé el ID del Arduino y desde ahí lo pude bajar según las instrucciones encontradas por internet. Cualquier duda o comentario, pues escriban abajo.